¿Cuándo nos hubiésemos imaginado vivir un 2020 tan triste, doloroso y con tantas pérdidas humanas y económicas? En un abrir y cerrar de ojos se nos esfumaron planes, proyectos, metas. De pronto perdimos la paz, la certidumbre, el camino cotidiano. Familiares y amigos que iniciaron el 2020 hoy ya no están. A muchos un virus los mató. El 2020 nos recordó con crueldad que los momentos son un suspiro, que la vida es fugaz, que nada es para siempre. El deseo colectivo es sepultar ese año en el olvido. Pero sería un error hacerlo sin asimilar sus enseñanzas, por dolorosas que sean. Las pérdidas nos deben conducir a valorar al que está al lado, respetar al que está enfrente, ser solidario con el prójimo. Abrir el corazón y transmitir los sentimientos, a perdonar, a reconciliarse con uno mismo y con los demás. Apreciar lo simple, aprovechar el estudio, a cuidar el trabajo, a esforzarnos por ser mejores, a vivir en paz. Si aprendemos de lo vivido, el 2021 será mucho mejor, porque nos habremos reinventado a nosotros mismos. Solamente así estaremos listos para seguir adelante y alcanzar nuestros sueños. Gracias por ver el video.